Y aquí hay un ser implorando una gloria Y aquí hay un ser implorando una gloria Agua y Ború, que la bendición de Orúmila siempre nos alcance a todos Que siempre nos aleje de todas las cosas malas Y que nos traiga mucha salud y prosperidad Todo listo para nuestras misas de investigación para el día de hoy Agua y Borúmila Que la bendición de todos los santos orichas nos acompañe en esta gran misa espiritual que tendremos a cabo en el día de hoy Que los Egun y el Santísimo sean testigos de la labor espiritual que tendremos a cabo en el día de hoy Y para todos ustedes y familia, como siempre, deseándoles mucha, mucha salud Bendiciones familia, se les quiere Y aquí hay un ser que pide gloria Y aquí hay un ser regando una luz Y aquí hay un ser implorando una gloria Y ya lo verá Y ya lo verá Y ya lo verá Y ya lo verá